Hola amigos, este es un tema muy sencillo. Y el único requisito en teoría es ganar puntos de honor en BG o campos de batalla. Lo único que tienen que hacer es ir a una ciudad grande, por ejemplo, Grimar o Ventormenta. Y ahí irán a la zona donde practican combate con muñecos, bueno, cerca encontrarán a un teniente y este les venderá las monturas. Para ganar puntos de honor deben hacer BG que significa campos de batalla, el menú de estos campos sale picando la tecla H, bueno todos saben cómo ir a ellos. En la descripción les dejaré un link para conseguir muchos puntos de honor haciendo un par de misiones. Sería todo amigos, es de las monturas más fáciles de conseguir, les deseo mucha suerte. Disculpen la sencillez del video, pero es verdad que estas monturas son muy sencillas de conseguir. Les recomiendo ir a BG hasta que lleguen al nivel 80. Eso es todo, espero les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido, hasta la próxima.